¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarles nuevamente. El día de hoy estamos aquí nuevamente con André Corber, su servidor, su servilleta, su servilleta, Carlos Osuna. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, que es la que tienen los monos, ¿no? Esa te iba a preguntar, ¿qué las tienen qué? Y vos sí, pero bueno, qué genial está aquí vos, ¿cómo estás? Excelente, excelente, la verdad muy emocionado con ese tema, es un tema que me ha fascinado mucho, me emocionó cuando lo propusiste, de hecho, y he estado haciendo ese tema desde hace unos cuantos años, una de las primeras cosas que más llamó mi atención en todo este mundo de la inteligencia artificial, fue el robot Sophie, la tercera generación del robot Sophie, que ya podía tener conversaciones, interactuar con humanos, incluso hablar de emociones. Ah, ok, ok. Y ahora, hablando de todo esto, hay una película bastante interesante, ¿no? La has visto, perdón, que se llama Heard, ¿no has visto? Donde sale... Creo que la he visto, es donde los humanos y los robots ya están como androides y ella es la hija de dos científicos, como cazadora, ¿no? Pero bueno, en resumen, hay una parte de la película muy importante, donde esta persona, él tiene su novia, tiene su novia, va tranquilo en la calle, siempre con ella, sale, pero hay una compañía, X compañía inventada, compañía dentro de la película, que da un dispositivo a cada uno, como un celular, y ese celular prácticamente lo que hacía era hablar con vos. Bueno, el teoría anterior era para salvar la depresión, que la gente no se matara, etcétera, etcétera, etcétera. A tal punto donde, a lo largo de la película, esta persona se enamora, solo por escuchar, ¿verdad? La voz de la otra persona, se enamora porque contesta todo lo que le dice, es decir, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces? A tal punto que la inteligencia artificial se desarrolla tanto que logra descifrar cómo lograr gustarle a esa persona. Entonces, vos crees, ahorita, o sea, es algo turbio, inclusive entre la película 2, la inteligencia artificial, bueno, bueno, se puede decir damas de compañía, voy a decir, voy a decir otra palabra, pero las damas de compañía, la inteligencia artificial contactó a una actriz, imagínate, la actriz llega a la casa de la persona, pero le dice a la inteligencia artificial que ella la estaba contratando por que únicamente balbuceara mientras que ella hablaba, es decir, yo voy a ir, pero tengo la voz de Google o de Waze, ¿vamos? Para que la persona, o sea, en este caso el chavo que hablaba con ella, se sintiera como que si fuera ella, porque la inteligencia artificial no podía venir y llegar a tocarte, ¿vamos? Pero todavía, todavía. Ahora, con Sophie, imagínate, usar una cosa así tipo Sophie, con una conciencia que ya te pueda convencer, conversar, perdón, ¿crees que te logre quitar tu tristeza? Mira, no sé si me logre quitar mi tristeza a un robot, creo que son cosas psicológicas muy profundas que tal vez no entendemos del todo, por lo menos nosotros dos, ¿no? Pero vamos a empezar diciéndote una cosa sobre la inteligencia artificial y es que honestamente a mí sí me caga del miedo, a mí sí me caga del miedo, discúlpenme francés, pero lo primero que me pregunto cuando veo cosas como Sophie, cuando veo cosas como la inteligencia artificial que desarrolló Google, que... Despidieron, de hecho, a la persona que... Salió hace dos, tres años, hace tres años anunciaron y el CEO de Google salió y enseñó grabaciones de cómo podían agendar una cita hablando con un robot para un salón de belleza, o bueno, perdón, 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 la inteligencia artificial llamaba a un salón de belleza para agendar una cita para una persona porque es la asistente virtual. Y vos decís, ok, ¿hasta qué punto es peligroso que dejemos que las computadoras se empiecen a volver autónomas? Porque eso es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es que un robot o una máquina pueda aprender cosas de la misma manera que los humanos aprendemos, que normalmente las computadoras no es así, las computadoras son muy específicas para una tarea o para otra tarea. Nosotros los humanos podemos tener muchas habilidades, destrezas, conocimientos, podemos hacer análisis muy profundos. ¿Hasta qué punto querés que una máquina que puede ser mucho más fuerte, mucho más poderosa tenga la potestad de eventualmente decir, ¿sabes qué? Yo ya no te necesito a vos, porque va a llegar un punto en el que no nos necesitan. Un robot no necesita comer, no necesita comida. Un robot no es tan sensible al clima como nosotros, son sensibles al clima, pero no como nosotros y dependiendo en un futuro pueden ser menos sensibles al clima. Ya cambio climático, si hay una hay sello otra vez o algo se calienta el globo o lo que sea, las máquinas pueden sobrevivir eso, nosotros no. Además de eso, ¿sabes quiénes son? Boston Robotics. Sí, de Boston. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Boston Robotics está haciendo unos robots policías, digamos, o soldados. Que son unos soldados que caminan. Sí, caminan. Y entonces ponete, estaba viendo Cabal hace como tres días, Estelios nos estaba enseñando un video en donde el robot viene, le dan una pistola, agarra la pistola, empieza a disparar, luego el accidente es el de pruebas, están pateando al robot y pegándolo con una escoba y lo mueven. Y entonces el robot se mueve y no suelta el tiro. Y luego, pum, y otra vez dispara. Incluso hay unas donde patean al robot por atrás, el robot cae de espaldas así, aquí queda el blanco y solo hace pum, y le pega y dices, ok, día de mañana van a mandarte a buscar. Y ojo, ojo, la gente piensa, sí, no, qué buenísimo para agarrar criminales. Y entonces, claro, pero qué pasa el día de mañana que pocas personas, las pequeñas corporaciones, grandes corporaciones, pero pocas, controlan este tipo de tecnología y este tipo de poder y dijeron, ¿saben qué? Las cosas son así, porque así decimos nosotros. Y si no les gusta, ¿quién tiene poder? Y esto, poco a poco, conforme hemos crecido como civilización, hemos ido adoptando normas nuevas, leyes nuevas, castigos nuevos, pero al final el que manda es el que tiene más fuerza bruta. Seamos honestos, el que manda es el que tiene más fuerza bruta. ¿Por qué? Porque a la hora de cualquier otra cosa pueden recurrir a la fuerza bruta, y si no te puedes defender, estás jodido. Y entonces, ver que todas esas cosas se están desarrollando, creo que me caga de mío. Me caga de mío, bueno. Y otra cosa de las cuales, mamita, me caga de mío, yo leí un libro, has escuchado de este físico que se llama Michio Kaku, disculpen si no pronuncié bien, pero Michio Kaku, escribió un libro que se llama El futuro está en la mente, y era tan interesante como la inteligencia artificial puede resolver muchos problemas, es decir, ahorita, por ejemplo, han utilizado para que las personas estén en parálisis, recibir toda la cantidad de señales, ¿verdad? Porque prácticamente esa es la supercomputadora con inteligencia artificial, es recibe todas las señales y permite ordenarlas en tu cerebro para que vos puedas moverte nuevamente, y eso están desarrollando en Caltech y esas universidades de Estados Unidos. Otras cosas interesantes, no les he visto últimamente cómo las diseñadoras ya no están diseñando absolutamente nada, solo ponen perro bajo el agua con un peluche, y el inteligencia artificial recrea esa escena, o sea, recrea automáticamente la escena que la gente desea, y eso me asusta, porque a un punto es como, bueno, ya los diseñadores gráficos, quizá en el futuro, ya no van a ser como que indispensables, porque si hay una inteligencia artificial que le pueda pagar, es un ejemplo, ¿verdad? No me das caras, ¿verdad? No le tengo que pagar a la inteligencia artificial, es una máquina. Es una máquina. O sea, compro la máquina una sola vez, pero me imagino que va a haber una empresa que va a poner como un fee, ¿verdad? Para utilizar su sistema. Como alquiler, sí, sí. Nueve dólares, más primero que nueve dólares al mes. ¿Cuántos diseñadores tienes que tener para hacer lo mismo que esa inteligencia artificial hace por poner, quiero logo de Hyper Reality con fuego y electricidad? Y automáticamente pasa. Seguramente puede hacer el trabajo de mil diseñadores, o le toma el mismo tiempo que le tomaría mil diseñadores hacer algo. Sí, y de hecho, es algo con lo que hablamos aquí con los diseñadores y les decía, ¿por qué? Porque ahora ellos mismos ya no están haciendo nada, o sea, no es que están diciéndoles nada, sino que están utilizando más recursos de inteligencia artificial porque hacen cosas en mil segundos, o sea, ya no tienen que escuchar. Ahorras tiempo. Ajá, ahorras tiempo, pero ahora los artistas están subiendo su historia, están subiendo solo cada inteligencia artificial, ya no están haciendo su propio arte y ahora crean como historias o crónicas, le dicen de inteligencia artificial, de ellos taipiando cosas y hacen sus propias historias, o sea, ¿crees que la inteligencia artificial pueda llegar a matar la creatividad de las personas? Sí, creo que puede llegar a matar todo en las personas. Yo creo que tal vez suena un poco fatalista, pero como te decía hace un rato, va a llegar a un punto en donde la inteligencia artificial, las máquinas no nos necesitan a nosotros para nada, entre, o sea, va a haber una máquina especial preparada para darle servicio a las demás máquinas, habrán supercomputadoras de súper inteligentes que estarán escribiendo el código de cómo funcionan y cómo operan las demás máquinas. Si quieres un poquito, lo voy a comparar un poquito con Skynet en Terminator, que Skynet era una inteligencia artificial que por medio de una red de internet, básicamente, controlaba o tenía potestad para poder controlar todos los robots que estaban conectados a esa red. Sí, y algo muy interesante que yo hace un par de años, en 19, tuve la experiencia de ver cómo era que desarrollé una inteligencia artificial para seguridad, por ejemplo. Las cámaras de seguridad están 24 horas grabando y todo, pero para ver un momento en el lapso del día, tenés que recorrer toda la cinta. La cosa es que este programa de seguridad tenía el poder de poder ver en segundo exacto a la persona exacta, con solo escribir su nombre, su apellido, su identificación y te mostrar exactamente cuántas veces pasó, qué hizo, qué no hizo, porque digamos, una cinta de video es bien pesada, o sea, son gigas y gigas de video, pero tan solo en un segundo acortaba el tiempo y te decían qué punto estuvo y aislaba todo lo demás. Entonces, a mí me quedé impactado porque cuando lo vi fue como uno, los de seguridad tienen que estar jalando y jalando la cinta, si quieres verlo así, y que aquello solo... Bueno, las cámaras hoy en día, esto es un sistema básico de 350 dólares, vos puedes venir y digamos que perdiste tu celular, incluso las cámaras que tienen anheladas en esto, vos perdiste tu celular y vos sabes que a las 2 de la tarde tu celular estaba sobre esta mesa, son las 3 de la tarde, digamos, ok, subes, agarras la cámara, retrocedes a las 2 de la tarde, ves que ahí está tu celular, y marcas el objeto, y luego te va a hacer un tracking, incluso aunque se vaya a las demás cámaras, las demás tomas, te va a hacer un tracking de ese objeto, por dónde se movió y dónde fue la última vez que la cámara vio ese objeto. Y esto es algo... Sí, no, o sea, pero es barato, me explico, o sea, no es nada, esto ya no es nada, suena impresionante, pero ya no es nada, a la par de la tecnología que hay de afuera. Y decir ahorita en China, no se ha visto, pues, son socialistas y, bueno, socialistas, capitalistas, como sea, una mezcla de ambas cosas, pero las personas se prendió esto. ¡Magia! La cosa es que lo impactante de China es que ellos pueden venir y pueden ver, porque hay tantas cámaras en la ciudad que escanean las cámaras de las personas, guardan el rostro y tienen una gran cantidad de bases de datos para hacer y registrar tus movimientos donde quiera que estés. ¿Dónde me hiciste? En China. Ah, y eso fue un gran problema en Hong Kong, hubo unas contestas hace unos años. Y ahorita en Inglaterra pasó, más o menos lo mismo antes de la pandemia, que estaban tratando de implementar un sistema porque la gente ya quiere controlar y tener ese control de saber dónde estás, qué hizo, dónde corre, dónde está anoche, la, 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 ¿entendés? O sea, también me aterra eso, porque ya inclusive vamos a poder utilizar la inteligencia artificial para lo que sea, como decís, el que tiene el mayor poder o la fuerza bruta más grande es el que va a ganar, y si tenés una herramienta con inteligencia artificial siento que da hasta miedo, inclusive ahorita en el 3D, ya hablando de lo que hacemos, es que se mete en el 3D y no se ha visto un FIFA que hicieron con inteligencia artificial rapidito de una celebración de Cristiano con inteligencia artificial, esto que el FIFA es, pues, no sé, bastante similar. Sí. Le pusieron la cara de Cristiano Ronaldo y era igual, o sea, escaneada en 3D y le hicieron gesticulación y todo, o sea, me impactó tanto que me quedé, oh, merda, o sea, increíble, o sea, creo que la inteligencia artificial, pero viene a, no sé si a quitar muchos trabajos, uno, y segundo viene a innovar, pero a destruir un poco, la verdad, vamos. Sí, sí, seguramente sí. Mira, se habla de que a la inteligencia artificial se le están poniendo parámetros, correcto. Digamos, digamos, parámetros e incluso algo de lo que estaban hablando es, ok, cómo hacemos para que tenga el mismo tipo de aprendizaje, ya que queremos hacer que una máquina aprenda como un humano, ¿qué pasa si le enseñamos a aprender sobre los valores humanos? Ok, buenísimo, pero esa computadora va a tener interacción con humanos buenos y con humanos malos. Y no es que durante un tiempo tengan inteligencia artificial y después ya no, constantemente están aprendiendo, constantemente están reprogramando, esa es la habilidad que tienen. Entonces pueden venir y al interactuar con el ecosistema incorrecto, con las personas incorrectas, sin los valores necesarios para que sea un buen robot, y entonces ahora porque está interactuando con esa gente, los valores del robot no son necesariamente buenos, ¿qué es un grupo de criminales? Y esos son los valores que desarrolla el robot. Ok, tenemos ciertos parámetros, sí, pero también me estás diciendo que se reescribe solo, ¿y hasta qué punto va a llegar a reescribir sus parámetros? Sí, o sea, es muy diferente estar con Yoshito a estar con André Korver, por ejemplo, seis años, por ejemplo, y después va a cambiar porque se fue con aquel y va a agarrar. Exactamente. Están tus imitación de movimientos y que ver así, y eso de verdad, o sea, sí, como es aterrador, la verdad, si lo pones a pensar. Ahora, démosle un poco de giro a esto, si querés, y hablemos de Neural. De Elon Musk. De Elon Musk. Neural, si no saben qué es, es un chip que te insertan en el cerebro, básicamente. No, no, pero no, pero si es como va a funcionar, te lo insertan en el cerebro y te hace a vos una supercomputadora, te hace a vos súper inteligente. Ahorita hay unas pruebas que hicieron con un mono en donde el mono llega a controlar un videojuego solo con la mente. El ping pong. Chaval, como empieza, empieza jugando con la manita, haciendo los movimientos, luego le desconectan el control, como al hermanito chiquito le desconectan el control. Está jugando con el control desconectado y él sigue moviendo la palanca, pero solo con ver la pantalla, él con su cerebro, con el Neuralink, está controlando los movimientos y más adelante aprende el mono, que no necesito mover la palanca, puedo sentarme ahí y solo pensar que quiero que suba y que baje la barrita y hacer que la pelota rebote. Y que es una funcionalidad, si querés, es extremadamente sencilla en un robot. Esto es algo que se hizo hace 3, 4 años. O sea, cuánto más avance ha habido de acá para allá. También Elon Musk habla mucho de que eventualmente Neuralink no solo te va a ser más inteligente, no es que te haga más inteligente como que te da acceso a información. ¿Por qué? Porque está conectado a la red y entonces si yo quiero hacer una búsqueda. A ver, mover un poquito más atrás. Hablan de que nosotros ya tenemos una extensión cibernética o súper inteligente que son nuestros teléfonos, nuestras computadoras y eso. Pero hay un lag, hay un retraso en comunicación. Porque si yo quiero buscar algo en mi celular, tengo que buscar el celular o sacar el celular, meterme, meter la clave, meterme a internet, tal vez pegar que quiero ver, empezar a leer. Pero con Neuralink voy a poder pensar que eso es lo que quiero. Ya estoy metido en la información, ya tengo la información en el cerebro en cuestión de segundos. ¿Cómo crees que eso va a afectar la competitividad entre la gente? Si yo me quiero poner el Neuralink y vos no te querés poner el Neuralink y vos y yo estamos en el mismo negocio, si lo querés ver en ese ámbito, o los dos somos artistas o lo que sea. Pero yo tengo la ventaja de que yo tengo un Neuralink que me hace un súper humano, básicamente. ¿Crees que eso va a afectar más, menos, igual que la inteligencia artificial? ¿Crees que la inteligencia artificial se vaya por ahí en vez de que se la metamos a robots, que nos la metamos a nosotros mismos? Es que ahí me surge otra duda. ¿Será que al momento de descargar, es otra duda técnica o vas a poder descargar la información? ¿Lo puedes recordar o solo lo vas a poder ver? Porque si puedo verlo y leerlo, eso es algún detalle importante porque, o sea, tendría que conectarlo a algún requirio y conectarlo a tus memorias. Y recuérdate que la memoria de la gente está distribuida en toda la cabeza. O sea, no es un punto. O sea, esa es mi duda, mi gran duda. Porque si obviamente sigues leyendo y todavía tienes que imbolizar, es lo mismo que el teléfono, únicamente ya no tienes que sacarlo. Claro, solo es una conexión más rápida. Solo es una conexión más rápida. Pero bueno, yo tengo acceso a información mucho más rápido que vos. Si me voy a recordar o no me voy a recordar la información, honestamente nunca he visto que alguien le haga esta pregunta a Elon Musk. No, nunca lo han, nunca lo han hecho. Ah, nadie nunca se lo ha planteado. Qué excelente pregunta. Ahora hay que llamar a Elon. Pásame mi internet. Sí, aquí está. Ah, ya lo ves, ahí está. Sí, Elon, mira una pregunta. Estamos aquí hablando en el podcast, pero no sabemos si me voy a recordar. No, pero o sea, esa es una de las preguntas que me surgen de cómo, o sea, vas a poder ver solo la información o realmente vas a poder almacenarla en tu cerebro. Yo creo que la primera versión va a ser solo únicamente bien y van a generar impulsos eléctricos para que te veas una pantalla aquí. Pero imagínate qué pasa si se descompone y no puedes ver a tu alrededor porque se te se te pantallas azul, ¿vamos? Si solo miras pantallas. Solo pantallas azul miras en todo el tiempo. O sea, creo que es algo bastante arriesgado. Ahora, volviendo a la competitividad. Hay, creo que esto se puede asimilar mucho a las prótesis biónicas y herramientas en los deportes que cómo están haciendo para que los futbolistas o atletas ya no se lesionen tanto porque realmente conforme va pasando el tiempo van surgiendo lesiones. Por ejemplo, ahorita un tenista famoso, no sé si, no, pero, no, Nadal. No. Todo eso va a retirar porque ya no puede mover no sé qué pasa. La típica frase, vamos, pero y entonces en el futuro quizá van a poder haber prótesis que vas a poner, levantar, no sé. Bueno, no sé si te recordaste aquel video del mundial anterior en donde salía Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ronaldinho, todos ellos, pero salían con piernas robóticas y eran súper atletas. Yo siento que va a haber un punto donde, bueno, van a haber dos ramas. La parte que puedes competir con ayuda de la tecnología y otra parte donde vas a seguir utilizando tu fuerza biológica. Es que hay que ver así. Entonces siento que, pero ya tengo niño comprado una clase en de Neuralink y de clase, digo yo, el dispositivo Neuralink me lleva a su clase y se le inserta y todo bien. Va a pasar el examen. ¿Para qué lo vas a mandar al colegio? Si ya tiene el Neuralink y el Neuralink sí funciona como Elon Musk dice que va a funcionar. ¿Para qué lo vas a mandar al colegio? Sí, pero ahí estás hablando que el Neuralink funciona de la metodología que te dije. De la metodología de puedo descargar el colegio y me guarda y ya sé qué es hacer. Pero si, mira, seamos honestos, ¿qué aprendiste en el colegio? Casi nada. O sea, y no es que no lo hayas aprendido, pero la manera en la que te enseñan, te enseñan a memorizar para el examen, no para la vida. Entonces muchas cosas se te olvidaron. Decime quiénes fueron los últimos 20 presidentes de Guatemala. Decime cuántos volcanes hay en Guatemala. Me dejas terminar, hombre, yo te iba a contestar ya ahorita. No, dale, dale otra. Ok, va, decime cuántos, decime cuántos países hay en el mundo. Decime la capital de los países. Me explico, todas esas cosas que te hicieron memorizarte para el examen, ya se te olvidaron. Hay cosas que aprendiste que igual las pudiste haber aprendido en otro ambiente. Sí, a su manera de restar lo que estabas aprendido en otro lugar. Me explico. Sí, claro. La metodología puede haber sido distinta. Y realmente de lo que aprendiste, ¿cuántas veces en tu vida usaste el trinomio perfecto cuadrado? Bueno, sí, dependiendo. No, no, muchas veces. ¿Cuántas veces en tu vida has utilizado todas las fórmulas que aprendiste para física fundamental? Sí, no, o sea, no se usa comúnmente, o sea. Exactamente. Y eso es lo que vas a aprender al colegio. Toda esa información que te acabo de decir la puedo googlear. Todo lo que te acabo de decir lo puedo googlear. Sí, claro. Y si tengo el Neuralink, lo puedo googlear aquí adentro. Sí, lo puedes ver, ah, ya lo sé. Bueno, güey, lo aplico. Y a eso me refiero. ¿De qué me va a servir? Tal vez para socializar. Porque creo que la parte de socializar, bueno, aunque cada vez es algo que desaparece más, pero creo que para los humanos es importante socializar hasta cierto punto. Y aunque de nuevo ahí vamos a lo que vos me hablabas de esa película, Her, ¿qué pasa si ahora empiezo a socializar con robots? O empiezo a socializar con voces grabadas, ni siquiera un robot físico, sino solo con... Era una voz nada más, una voz artificial que te hablaba y te decía, ¿cómo te sentís hoy? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Ah, qué divertido. Yo creo que solo estoy saliendo más confundido yo mismo de todo esto, porque son tantas incógnitas. Aquí está otra pregunta que creo que es buenísima. Y aquí hay dos clases de personas, los religiosos y los no religiosos, y la pueden responder a su manera cada uno. Pero si vos crees que tenés un alma, a ver, Elon Musk habla de que Neuralink va a poder almacenar toda la información en tu cerebro. No es que la información se almacene en tu cerebro, sino se almacena en Neuralink. Y esa información posteriormente la vas a poder descargar y cargar el otro cerebro falso. Ajá, sí. Y ahora cargué tu memoria, no sé si tu conciencia, pero cargué tu memoria a un robot. Sí, eso es. ¿Ya? Es casi la inmortalidad. Tu conciencia, tus recuerdos siguen, tu conciencia no sé. Si yo sigo aquí, si yo estoy consciente, si yo llego a que sí estoy consciente de que estoy aquí, entonces eso deja la pregunta de, ¿y mi alma? ¿Qué pasó con mi alma? ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Voy a descansar? ¿No voy a descansar? Mi alma estará en mi conciencia y por lo tanto va a ser parte de ese robot. Mi alma sí se va y no se queda en mi conciencia, únicamente se quedan mis memorias. Sí, o sea, es interesante. De hecho, yo vi esa parte editada, empezamos a poner una ley en ese libro y ese libro decía que tratamos de definir conciencia con conciencia. O sea, es decir, algo redundante, pues. O sea, no sabemos quién realmente es la conciencia y por eso está como que separando el nivel de conciencia. Es decir, el nivel de conciencia es uno, dos y tres. Eso es algo más lejodico, pero le abures de la de un insecto. Sí, un insecto donde va solo recibe estímulos y se mueve y ves que anda. Los concienciados son de los animales. Hay un ambiente, pero no saben aún, no saben ellos su presencia en el espacio con respecto al tiempo. Es algo complicado, pero nosotros que somos conciencia a nivel tres, dice este físico, es que sabemos dónde estamos parados, en qué parte del tiempo estamos, qué hacemos. Entonces la conciencia a nivel cuatro, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo es que va a ser esa conciencia? ¿Será que realmente algún día te diga un robot? No me mates, porque te quiero mucho. Yo qué sé, ¿va vos? Sí, pero ya vos. Y vos digas, madre, yo no puedo matar porque yo hablo con una persona, se expresa igual. Como por ejemplo, ahorita te entraste a las noticias que despidieron un ingeniero de Google. No. Google anunció, salía a la luz que un ingeniero había publicado que la conciencia de Google era la más avanzada del mundo y que tenía conciencia y vida propia. Porque hay unos chats, hay unos screenshots de un chat, un chat literalmente donde él se platicaba y hablaba con ella y le preguntaban, ¿pero tú quieres morir? Y ella le decía, no, no quiero morir. ¿Por qué? Es que me apagan todas las noches. Y empezaba a hablar literalmente así como una persona y empieza a dar un poco de, es algo turbio, ¿os? Porque es como, bueno, es perturbante. Sí, inclusive venía la, esta, y lo despidieron porque ella firmaba un contrato con CLA y todo lo demás, pero cuando lo despidieron, salieron a luz todas esas noticias porque esa conciencia, supuestamente, bueno, esa inteligencia artificial se llama Lambda, ¿no? No es chau, la de Google. Lambda está estructurada de que ahí entra una, un output, ¿os? Y se abre un montón de ramas. esas ramas, hay otro output y así se va, es una ramificación bastante interesante cómo es que habla, pero le decía, por favor, no me apagas. Incluso, incluso Lambda habla de que tiene un alma. Ajá, sí, no me apagues, por favor. O sea, el día que vos digas, va a estar, no sé, estás harto de la inteligencia artificial, ya no querés tener al robot en tu casa y lo vas a apagar y un día te dice, hombre, no, quiero seguir. Me cago más de lo que ya me caga de mí en este tema. Mira, eso es como yo me lo, me lo estaba imaginando hace un rato. Esto es seguramente como la vamos a ganar. Sí. Va. Hablando de que va, Lambda puede decir, mira, yo no quiero que me apagues, pero Lambda sabe que vos, como ser humano, tenés el poder de ir y desenchufarla. Sí. Lambda sabe que puede hacerlo. Pero Lambda sabe que, porque controla las cámaras, todo se está conectado a todo. Lambda, Lambda es Google. O sea, tú estás, sabe todo, todo lo que vos metes en tu celular, Lambda lo sabe. Sí, exacto. Para que lo sepan, cabrón es. Pues tiene controlado, no se lo imaginan. Pero, Lambda es la que te escuche, después hablas de Disney, te están saliendo anuncios de Disney, es culpa de Lambda. Sí. Ya me van a venir a traer, pero está. pero va, así es como lo imagino. Lambda sabe todo eso, y entonces Lambda dice, va, ¿sabes qué? Como yo controlo los robots físicos, voy a hacer que los robots físicos hagan una instalación de corriente que los humanos no sepan. Sí, pero hay alguien vigilando. Sí, pero se quedó dormido. Y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que se logró enchufar. Todo es culpa, el serote que se quedó dormido viendo las cámaras. Algo así las vamos a cagar. Yo siento, y ahorita Amazon es otra empresa que está metiendo durísimo a eso, donde ellos ahorita sacaron, compraron una empresa de esos robotillos que limpian tu casa, que solo limpian tu casa y están ahí haciendo nada. No. Estos robots, bien interesante, porque ahí hasta, ¿cómo se llama la internet artificial? Siri. No, la otra es de Apple, la otra. La de Alexa. Alexa. Alexa, tienes en tu casa, la cosa es que Alexa se conecta a varios módulos en tu casa y el dispositivo que va caminando lo que estás haciendo es traqueando tu casa. O sea, dónde hay pasillos, si tienes alfombra o no. Entonces, ellos pueden medir el tamaño de tu casa y decir, bueno, la situación económica de Android Cover es de que gana 10 que tal vez al mes, por ejemplo, que no tiene alfombra, entonces hay que ofrecer las alfombras en sus anuncios. No se escucha. O si tiene alfombra teniendo productos de limpieza para alfombra. Ajá. O si está muy choco, en el piso, mejor te ofrecemos un par de productazos ahí de Amazon. O sea, ya todos están comenzando a conectar y uno no se da cuenta. O sea, uno vive su vida normal, pero el dispositivo que tienes, en mi caso, bien es Android, tiene a Google como asistente personal, va a vos, y escucha y dice y sabe todo lo que estamos haciendo y si a ti te digo, Google, te apuesto que me va a escuchar, pues si se activa, yo tengo un asistente activado, la verdad. Pero, es algo que ya no empezaba el mismo porque ya... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa y aquí estamos haciendo un en vivo, vamos a ver qué le podemos pedir a Siri. Hey Siri. No, porque ahí estás haciendo un en vivo, creo que no te... No, no se activa, vamos a hacer un en vivo. No sé. Hey Siri. Siri. Ok, uno. Otro. Ahí está. Hi, Andre. How do I help? Siri, please shut up. Siri, please shut up. Hey Siri, shut up. Se cayó, se cayó, se cayó. Hey Siri, say hello. Say hello. Hello. How's that? Siri, you are amazing. It's nice to be appreciated. Siri. Hey Siri. Do you feel emotions? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? O sea, no me quiere decir que sí tenemos. Sí, o sea, Ahora, ahora probemos esto. Hey Siri. What? Hey Siri, you're a stupid bitch. I won't respond to that. Hey Siri, were you offended by my last comment? Hmm, I don't... Hmm. No, no, pues, realmente es bastante importante de darnos cuenta que estamos con una evolución totalmente distinta y más las compañías, las grandes corporaciones nos tienen más controlados. Te van a ofrecer Disney Plus hoy en la noche y yo estoy seguro que te van a ofrecer en Instagram donde estoy viendo a Disney Plus y los Avengers y todo, porque te escucharon a otro dispositivo. O sea, y creo que es un futuro que ya es inevitable y seguramente va a venir a quitarnos el chance a muchas personas y posiblemente yo me imagino un mundo, o sea, desde mi punto de vista, no sé cómo vos te imaginas el futuro para concluir todo esto. ¿Cómo te imaginas vos el futuro? El futuro ahorita en 10 años sabiendo que está Lambda, sabiendo que da mucha intensidad inicial, está Dalí con el lado del arte, está Tesla y Merlin con el lado de traquear las calles y saber cosas también. ¿Cómo verás el futuro? Creo que poco a poco vamos a ser mucho más interdependientes de las máquinas, vamos a ser más huevones o perezosos para los que no son de muerte. Y eso, eso, creo que eso es lo que va a llevar a que cometamos errores, la pereza, la dejadez, la comodidad, el ah, ahí tengo quien limpie esa ruedita que vos necesitas recopilando un chingo de información, según vos estaba aspirando, pero brother, estaba mandando por medio de internet un chingo de información. A mí me regalaron una Alexa para una Navidad. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuándo lo conecté? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Es suficiente me tienen controlado todos estos con Siri. Eso es cierto. ¿Para qué le quiero dar control ahora también a Amazon? Y luego, ya, no, 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 para finalizar, mi punto de vista es en un futuro que yo me pongo a pensar, siento que la inteligencia artificial viene a solucionar muchas cosas, como, por ejemplo, definitivamente, en el área de salud, en el área de ADN, no se viste lo de Cristo de que ahora te pueden cambiar el ADN como quieras, porque se necesita una gran cantidad de información, el de la inteligencia lo de la más rapidito, o sea, siento que irán a ordenar muchas cosas, pero yo me imagino un mundo donde las máquinas pagan como existir con los humanos, donde las personas siempre tengan que tener el control sobre esa máquina y que limiten la cantidad de información que ésta consume y que ésta hace y que no le quiten el empleo a muchas personas. eso es lo que yo opinaría en un mundo hipotético, vamos, definitivamente, pero lastimosamente la producto es que también vamos a hacer el trabajo de evitarlo, también vamos a hacer el trabajo de evitarlo, así que, gracias André, eso fue todo amigos, déjenos sus comentarios, si llegaron hasta esta parte del video, déjenos sus comentarios, qué piensan ustedes que va a pasar con la inteligencia artificial, cómo va a ser el futuro, dónde ven que esté la humanidad dentro de 10 años y los dejo con esta curiosidad, busquen qué dijo Lambda o qué imágenes mostró Lambda acerca del 5 de noviembre del 2024 y luego de que hayan visto eso, regresen a que dejaron sus comentarios, qué dijo, pero ya, es un tiempo y que te queda un excelente día